San Ignacio fue obispo de Antioquía, la primera ciudad en que los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. La tradición señala que fue un discípulo de San Juan Evangelista. Por más de 40 años estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que después de Roma era la ciudad más importante para los cristianos porque tenía el mayor número de creyentes. El emperador Trajano mandó a encarcelar a todos los que no adoraran a los falsos dioses de los paganos, y como San Ignacio no lo hizo, fue llevado preso. El emperador ordenó que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del pueblo. Es así que Encadenado fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma en un largo y penosísimo viaje, durante el cual el santo escribió siete cartas que se han hecho muy famosas, las cuales iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de ellas el santo señala que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes y que cuanto más amablemente los trataba él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos y en cada una de esas ciudades salían el obispo y todos los cristianos a saludar al santo mártir y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibían toda su bendición. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en su glorioso martirio. Al llegar a Roma salieron a recibirlo miles de cristianos y algunos de ellos le ofrecieron hablar con altos dignatarios del gobierno para obtener así que no lo martirizaran. En cambio él les rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como al día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fueran personajes importantes, fue llevado sin más al circo para echarlo a las fieras. Él oró a Dios y enseguida fueron soltados dos leones hambrientos y feroces que lo devoraron. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba, ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. La palabra Ignacio viene de ignis, fuego, y su nombre significa fuego ardiente de amor. El corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo, que a ejemplo suyo nuestro corazón también arda en amor al Señor. ¡Gracias!